¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, desde que le mate Ya no me pueden matar, si no, rip Bueno, si le mato, ¿sabes qué? Dios, es que Él se podía mover y yo no, o sea ¿What? Pero, ¿espawn trapping se llama eso? O no sé Como mierda se llama Vale Nada, tío, si es que Es que este mapa es, no sé No me sé los mapas también Esto estaría bien saberse los mapas, ¿no? Vale, no es mal Vale, ya no puedo morir Vamos a ir para atrás Tenemos a uno A ver, la gente de aquí La gente que responde a por aquí Va a disparar abajo, así que Si me quedo por aquí A lo mejor sería buena Buena idea, ¿no? Vale, uno fuera Aquel Aquel Vale, otro fuera Vale, esto es buena zona Esto es buena zona Esto es buena zona Esto es buena zona Vamos a Vamos a irnos por aquí Allí tenemos a otro Que nos vamos a subir para arriba Tranquilamente Esta a lo mejor viene por aquí Así que esto Debería ser una easy kill Me la ha liado Vale No sé qué ha hecho Me ha tenido que melee rusear O sea, me ha tenido que ir a melee Y no lo ha hecho Así que Guay Guay, guay, guay Ahí tenemos a otro Buena Ahí tenemos a otro Que no vamos a dar ni de coña Pero bueno A ver, yo creo que el truco Que iba a ser todo el rato Estás shiftando Para que no me vean Y está Y campear como un poco A ver, llevo Llevamos racha de 7 No me gustaría morir Aquí tenemos a uno Que no le vamos a dar ni de coña No, a lo mejor sí Le han matado, tío Le han puto matado Vale, me quedan Me quedan Dos kills Para Ahí tenemos a A uno Gira para la Vale Vale, buena Ahí, mira Ahí tenemos a otro A ver si conseguimos matarlo No, se va Se va del Se va del rango Sí, se va del rango Vamos a subir por aquí arriba Yo creo que esta Es una buena zona Para quedarse por aquí Una Una kill más Y tengo La racha Mira, ahí se mete uno A ver si sale por allí Buena Buena, buena Ese tiro, ese tiro Ha molado Vale, pues ya tenemos el full iron Ya tenemos el full iron Ya morimos de menos golpes En teoría En teoría morimos de De mucho menos golpe Así que Bueno, creo que son Tres flechas Ya veis que eso me ha quitado Muy poco Vale Ahora voy a girar para allá Vale, buena Hay que salir corriendo de aquí Ahí tenemos a otro Me han dado por detrás Hay que Hay que correr Cual mierda de persona Vale, se ha tirado Hay que correr Hay que correr Hay que correr Hay que irse Y regenerar Joder Me han puesto finísimo Me han puesto finísimo Ahí en un momento Es que me han dado Una flecha por detrás Y no me ha matado Por el full iron O sea, digo Llevo a no tener el full iron Y me mata Ahí No, 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 no Madre dios Madre mía Madre mía O sea, le he quitado Al que le estaba pegando Con la speed Por favor O sea, no me dispares Que no me dispare nadie A ver Ya Hay uno que se llama Antip Apex Que tiene mucha skin Que está el primero Que sería conveniente Matarlo, ¿no? O sea Dale con la flecha O sea, con el Que viene siendo Con el Hostia Me han disparado aquí No sé quién ha sido Vale, viene por ahí Ha sido este Mira, ahí tenemos uno Vale, buena Vale, llevamos rachas De 14, creo A ver Básate bien Solo que Ah, no Le han dado con el hacha Vale, bien Vamos a empate Con el primero Vale, buena Ahí tenemos a otro Vale, buena Ahí tenemos a otro Que no sé qué va a hacer Creo que a lo mejor Viene por aquí No, no viene Hay que tener cuidado Con este spawn Y con aquel spawn El HT ese me da miedo Porque me ha matado dos veces Y me da cosilla ¿No? Me da cosilla Mira, ahí tenemos otro En el spawn Una buena Otra vez en el spawn A ver si conseguimos matarlo De nuevo No me lo creo Porque encima me mata Con el hacha Encima me mata Con el hacha Encima me mata En la mae ay y el lema Lemao de la mago Lemao de la mago Lemao Lemao No hay nada Gracias por ver el video